Música Dime que vamos a hacer Vámonos pa'l motel Deja la perce Deja la perce Vámonos pa'l motel Deja la perce Vámonos pa'l motel Deja la perce Vámonos pa'l motel Deja la perce Yo ven acá y no me digan nada Ya tú sabes lo que quiero hacer Ya yo sé bien que es lo que tú das Déjala, déjala, déjala Oye, la títera me llama y me dice si vamos arriba Tranquila, dos tequila y en la noche ya vacila Después de aquí, pa' el motel sin vacilo Méntate en el maquino que no fui, mamón Suelta a ti, déjala, pérsele, dale Que esto es pa' envolverse mucho reggaetón Y yo pegado hasta recogerse La nota explota y choca hasta que te vuelvas loca Gatarte dos patas de Cristina y tíquita de la ropa So ven, so ven acá y no me digan nada Ya tú sabes lo que quiero hacer Ya yo sé bien que es lo que tú das Déjala, 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 pérsele Déjala, pérsele, vámonos pa' el motel 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 Cuando la tengo yo le doy, doy, doy Cuando la tengo yo le doy, doy, doy. Es a la Perse, vámonos pa'l motel. Cuando la tengo yo le doy, doy, doy. Cuando la tengo yo le doy, doy, doy. Reggaeton pegao, vámonos pa'l motel. Deja la Perse. Vámonos pa'l motel. Deja la Perse. Vámonos pa'l motel. Deja la Perse. Vámonos pa'l motel. 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 Vámonos pa'l motel.